Aquí te vas a bloquear el búnker Se puede porque se puede Y ahora Ligarina Chita Gordo Las cadenas caminando Soñando con el amor Con tu boquita de tía Ansiosa ni a de besar ¿A dónde vas? Ni tan callejera No marchité La flor de tu vida ¿A dónde vas? Ni tan callejera No marchité La flor de tu vida Vuelve a tu casa tía Que te puede perder Vuelve a tu casa tía Que el amor llegará Vuelve a tu casa tía Que te puede perder Vuelve a tu casa tía Que el amor llegará Para los inseparables Las cadenas caminando Las cadenas caminando Soñando con el amor Con tu boquita de tía Ansiosa ni a de besar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ni tan callejera No marchité La flor de tu vida ¿A dónde vas? Ni tan callejera No marchité La flor de tu vida Vuelve a tu casa tía Que te puede perder Vuelve a tu casa tía Que el amor llegará Vuelve a tu casa tía Vuelve a tu casa tía Que te puede perder Vuelve a tu casa tía Que el amor llegará Vuelve a tu casa tía ¡Huu!! Buen Sodoma, por callejera, buen Sodoma Buen Sodoma, por callejera, buen Sodoma Buen Sodoma, por callejera, buen Sodoma En la conquista Estoy enamorado de la mujer y de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Si yo soy más bien, que la quiero, que la quiero Y no puedo tenerla, aunque se la soñaré Quisiera no tenerla, pero no puedo, no puedo La llama venga dentro de mujeres de mi corazón Me guardo acá en el alma, sufriéndome con mi vida Y no puedo tenerla, aunque se la soñaré Este quiere ser amigo de todos Y ella no sabe que yo, que yo la quiero Y ella no sabe que yo, que yo la quiero No sabe ni se imagina cuánto la quiere esa mujer ¡Ánimo chico gordo! Ella no sabe que yo, que yo la quiero No, no, que ella no sabe que yo, que yo la quiero No, 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 baila la chiquita pa' ti ¡Un día sabrosa! ¡Van a ti, van a ti! Salud, salud, salud ¡Los chantes, las cubras, Ricos Agustinos, mis Atoré! ¡Y somos los chantes, los ricos Agustinos! ¡Ey! 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 ¡Eso! En la conquista de Arequipa! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! Mono, 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 mono Quítate al cantarante, parece mono Quítate al cantarante Pienso Quítate el activos Quítate el H.A. Quítate el activos Ahora Tocaré tus ojos con mucha discreción Pensaré en esto, no te puedo decir Que a ti hay quien yo amo y no te puedo olvidar Te miraré, pero tocaré, ya no podré Y si mi amor te miraré Te miraré, pero tocaré, ya no podré ¡Buena, chente! ¡Cordinador! ¡Vamos a seguir! Pero tocaré, ya no podré Arriba de la cerveza, arriba de los cheleros, arriba de la cerveza ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, opresiones! ¡Ay, opresiones! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Pero burrito, oh! ¡Pero burrito! ¡Pero burrito! ¡Pero burrito! ¡Pero burrito! Y ahora la gente se va a bajar Y como dice La noche te sentía bien Cuando me conocí Cuando pasé la estrella Está y yo no lo pongo Te pide a salir La noche te sentía bien Cuando ya no te llamo La noche te sentía bien La noche te sentía bien Cuando ya no te llamo Oye, Yolita Salud ¿Qué es tu sábado? ¿Qué es tu sábado? ¿Qué es tu sábado? ¿Qué rico? ¿Qué es tu sábado? ¿Qué es tu sábado? ¡Vaya Burrito! ¡Zamote y Galicia! ¡Opa! Eso... ¡Eso! ¡Voy sentaré! ¡Los chantes! ¡Los chantes ricos, chicos! ¡Los chantes, cada uno! ¡Chinobordo! ¡Bienito, bonito! Es una canción para el sabor de Chinobordo Es una canción para el sabor de Chinobordo Escúchalo, escúchalo Que amigos, ahí Amercipes Estuvan grabando Aquí, arriba, arriba Ahí, ahí Cintura, cintura Y cintura Cintura Vuelen cintura, mueven peteras Vuelen las manos, mueven el cuello Eso... Vuelen el cuello, mueven cintura Vuelen monstruos Eso!, ¡Gay! 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 ¿Estás haciendo ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chente! ¡Qué pasas! ¡Oh, eh! ¡No lo hagas hoy! ¡No lo hagas hoy! ¡No lo hagas hoy! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas hoy! ¡No lo hagas hoy hoy! ¡Gay! ¡Gay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bien el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Gay! Esta canción... ¡Gay! ¡Gay! ¡Violita! ¡Está rico! ¡Gay! 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 Gracias.